Bueno, aquí tienen su toque de especialidad, pero a este le... Este tiene un toque de especialidad bastante alto a los dos. Nos sentimos muy bien en esta sala, por la organización de la sala, por la dinámica como se trabaja, y principalmente por la calidad de la gente que trabaja aquí. Y bueno, decirles que gracias por lo que nos han brindado a nosotros, y bueno, contentos y aceptados porque mañana empiezan a estar más raro. Estamos en el teori, que los queremos mucho, y que bueno, esperamos que nos sigan queriendo también y enseñando bastante. Y darles las felicidades, grandes, 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 en parte de todos nosotros. ¡Bien! 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 Bien leido, bien leido, bien leido, bien leido. Oh, so then I'll speak. We would like to express our warmth and your deepest. We thank you for expressing all the love and the warmth and the teachings that you gave us. We greatly appreciate the dedication that you gave us, the effort. We all feel that you guys are A-OK in our books. And we love you, and I just want to express our deepest gratitude and our appreciation and our slavery and all that other stuff that we have done for you. We love you all. That's the slavery over there. That's the slavery over there. But most people can speak more. This is for us to understand that the generation of generations, And even if we don't believe it. Even if we don't believe it. Every moment that we are together with us, We will have the difference for us, To keep our families with us better. y que la mejor forma de ustedes hacer internacionalismo es con nosotros debido a que cada uno irá allá y llevará su experiencia y sus modelos y teorías para aplicarlo allá y de verdad que es una forma de, el médico ha estado a ayudar a los demás y de esta forma es como amplificar todo ese deseo de querer ayudar a los demás y de verdad que darle una vez más muchísimas gracias por todo ese compañerismo porque más que el ambiente aquí no puede profesores y estudiantes sino puede colega, puede cubetaños, puede... ¡Sobretos, no cubetaños! ¡Sobretos, no cubetaños! ¡Sobretos, no cubetaños! ¡Sobretos, no me voy a morar! ¡Si no quieres cinco ya! ¡Eso, que sí, ok! Siempre fue un... ¡Uy! ¡Uy! Siempre fue un... ¡Uy! Siempre fue un... ¡Y! ¡Chile! 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 Bueno, primeramente le voy a agradecer en español luego voy a defender una de las lenguas que yo hablo allá en mi país que la verdad nada tiene que ver con la gente que vive ahí pero es una... una lengua que se habla de mis antepasados primeramente, profesores, gracias por lo que ustedes nos brindaron y lo que nos van a brindar todavía en un futuro y decirles la verdad, yo creo que no hay palabras para agradecerles les digo, me sentí muy bien junto a mis compañeros, junto a todos ustedes y por sobrevivir todas las cosas aprendí mucho y me siento satisfecho de estar en esta dotación me sentí muy bien y agradecido por lo que ustedes venían no quisiera ampliarlo porque ya mis compañeros lo dijeron todo si no es algo, estuviera cumplimentando lo que ellos dijeron ahora los voy a agradecer en mi idioma para variar un poquito lo que cada cosa defiende los tres con una nota a que ni lamentaban agradecerles a sus amigas y a sus amigas también me sentí muy bien me siento feliz a sus amigas a sus amigas y a sus amigas de los estudiantes a sus amigas a sus amigas a su amigas a su amigas ¡Pachi! 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 ¡Muchas gracias! Ah, el cubano nos habla, no, no, hay nada, 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 hay nada... ¿Eh? Aprieta, ¿qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿En qué dio una manera? ¿En qué dio una manera? ¿En qué dio una manera? Sí, 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 sí. ¿En qué dio una manera? Sí, sí, sí. ¡Profe! ¡Habla la compañera! ¡Sí, habla, habla! A ver, ¿y cómo vamos a hablar en inglés? Yo voy a hablar en creol. ¡En creol, ya! ¡Oh, sí! Se sigue complicando... ¡En creol! De Haití. Hay diferentes creoles, pero a veces es creor de Haití. Entonces, lo mismo que voy a decir con mis compañeros, que agradecer a ustedes muchísimo por la enseñanza la paciencia que han mostrado con nosotros, los experimentos y con nosotras, con el idioma y todo, y que realmente fue una experiencia muy positiva y que todo lo que hemos aprendido y que nosotros vamos a llevar con nosotros a ellos, llevar a nuestro país y mejorar la salud en nuestros propios países. Entonces entonces, yo, yo, quiero decir mucho por todo para nuestro país que nosotros entrenamos aquí mismo con nosotros. Por eso, con wir son exitos con nosotros. Son equíם con nosotros, estamos desde aquí paraPowero, estamos desde aquí para tener una vida y hasta los tubos 35, les vários y prok soir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso es el peor! ¡El peor es como un cocinador! ¡Es el peor francés! Charly, nosotros estamos... Charly, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente... Charly... en colombiano... ¡A ver! ¡Ahh! ¡En colombiano! ¡Pero puede comprar drogas! ¡Pero puede comprar drogas! ¡Ahh! ¡Pero puede comprar drogas! ¡Ay Dios mío! This is a typical Cuban cake. Chocs full of sugar. Chocs full of sugar. This is a typical Cuban soda. Diego Montero, this is the brand of Cuba. And so I think this is the brand of the cake. Let's do it. Don't forget Raiza, put a part for Dr. Raiza and don't forget my piece. Thank you. Yovani. I love the ladies. 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 Please, please, please. If you have a little bit of a bag, please. I love the ladies. These are the patients. Everybody's waiting. It's waiting. ¡Gracias!